Rodríguez, Mojica, Díaz, lo hizo pasar... y entonces Neymar tuvo un poco más de libertad. Veremos cómo repercursiona... Abriendo Lúcubo por el sector izquierdo, bueno viene Lucho, para la balota Luchito, Lucho Díaz se engancha el primero, pasa de largo atrás, viene ganando cuesta, atrás de él, estaba el ecuador Lúcubi, cambian otra vez de trayectoria y metiéndola para Lucho Díaz, se cambia de río... ¡Hoy y siempre estamos unidos para... Sí, también jugaba, ¿no? También, ojo, aquí está, aquí está otra vez, mire qué pasa, Richard Rigo, barrala al centro, iba quedando la balota primero, se atravesaba cuesta y estaba cerca también Jerry Mina. Sí, sí, sí. Se va luciendo en esta jugada personal, Mojica, hace lo propio Díaz, y viceversa, y ataca sobre el sector izquierdo muchos días, ese es el registro de Colombia. Tiene hombre en el seleccionado colombiano, Richard Ríos para el medio campo. ¡Ataca Colombia! Y me está faltando uno, o dos. Jerry Mina, no patió también aquel día. Jerry Mina me parece que... Rodríguez va a abrir por el sector izquierdo, levanta la balota cada vez, dejando ver a Lucho, en el pechito, Lucho, Lucho... Hasta la mitad de la cancha, Lisandro Martínez, que se acomodó de... Vaya, vaya, Colombia, vaya, vaya. Atención vuelve Lucho, atención que vaya Lucho, otra vez no pare. Dale, dale Lucho, encaralo Lucho, dale, saca el primero. Luchito va porque es su noche, Lucho va porque es su noche. Con Richard Lisson, y la salida ahora para Lucho Díaz. Bien para Lucho, va Díaz. Claro que había fuera de juego, y la otra es... Mojica, Díaz... La línea del centro hacia la zona izquierda, intenta, Royal no puede, y ganó Lucho. Encara Lucho y va Luis. Va Lucho, se mete al área. Lo vemos una vez más. Individual presiona bien, la ganó bien Jairo Moreno. Y buena jugada del colombiano. Arranca ya... En el instante Colombia, todo ha sido para Brasil, no obstante, no ha tenido opciones todavía hacia la portería del guardián Ospina. Este juega muy bien, Luis Díaz, Marulán... Crystal Ballas, ahora Lucho Díaz, sigue Luchito, mire, entre tres, sale, le mete magia al colombiano, no se la pueden quitar. Arranca el 10, y el 10 que la reparte perfecta también, ahora para que vaya Lucho, la bajó el 7, encárenlo, encárenlo, que lo apoyó, qué lindo, vaya Lucho, toca... ...para ser equipo. En segundo lugar, mantiene una idea que hemos visto... ...por allá aparece Suárez, por acá la... ...en Estados Unidos, aprovechando los errores del rival. Colombia sabe aprovechar los errores del rival. Y si se equivoca saliendo o entregando... ...para poder crear los espacios. Saliendo Lucho, gana la brota Lucho, se fue, se fue Lucho, ¡ay, amarillita papá! ¡Sacale una! Sí, sí. ¡Sacale la amarilla a González, que se lo merece! Mañana en la final, sí hay 30 minutos extras en caso de igualdad en los 90. Raro eso. Lucho Díaz recibe con la marca encima de Pedro por recibir Lucho Díaz. Arriba Lucho para cambiar de ritmo, Lucho para ganar. Pasa un hombre, le abre Cabino. Otra vez se aplica el freno, Lucho Díaz, la pisa, la perecaqueta... Pero Uruguay se limita a eso, Fabio, ¿eh? Sí, cuando Uruguay lo pone... Abre Cabino, pero lo hace mal, la va ganando Lucho Díaz. Interviene Lucho. Lucho para el primero, Lucho, Lucho, me la juego por ti, Lucho, Lucho. Lo alcanzaron a moverle, quedó para Arias, para el primero. Luis Díaz. ¡Luis Díaz! Este Luis Díaz va para través del canal RCN, con fútbol RCN. Abre por el sector izquierdo Lucho. Va Lucho con la brota atenta para la marca, un hombre va corriendo. Para ello, atrás Scully, sabiendo Lucho, se lo llevó. Chao, papá, mi Lucho. Chao, papá, viene Lucho. Dos hombres para la marca, toca corto para Johan. Y sale Muñoz, había arrancado buena. Lucho Díaz, cometía falta el paseo. Juan José Peláez. Se apropia la pelota rapidito, Colombia. Arias por izquierda, James por derecha, sin ser puntero, pero inclinado más a la banda. Dentro, soltó más los laterales también Uruguay. Los dos. Contragolpe de Díaz. Díaz, intenta acelerar. Podrá pasar Díaz, qué bien Díaz. Sigue Díaz, junta tres días. Ganar Quintero, venía primero Murillo. Está tratando de llegar el Guajiro. Se viene Díaz para ganar la última línea Díaz. Atiende a dos hombres en la marca. Martínez, él lo escondió. Qué capacidad, qué calidad. Uy, pero qué limpiada. Así lo viene levantando barrios para Luis Díaz. A correr se viene Luis Díaz. Dominando Luis Díaz. Golpe de cabeza de Jefferson Lerma, complemento de Jairo Morino. Mira cómo se la lleva Luis Díaz. Se jugaron previo a esta copa. Uno de ellos fue precisamente el Perú-Colombia. Siempre juega bien. Montiel, ve el Montiel en esta. Termina ganando ante la salida de Luis Díaz. Se buscaba después Fabra. Va a ganar Ángel. Aparece Murillo, Tercillo, Cardona. Luis Díaz está ahí, que es peligrosísimo. Luis Díaz con Vivian. Está sufriendo ahí Dani Vivian ahora, Luis Díaz. Y le ha ganado la acción, la ha regateado. Y Vivian no ha sido posible defenderle. Y luego ha llegado. Viene Machado para levantarse con Soberino. Recupera la verdad a Machado. Con el equipo corrido hacia su izquierda, a contrapié. Y Cuadrado entró en zona de 8. Díaz, el más peligroso de Colombia, va a Luis Díaz. Con Tecillo, con Díaz. La marca de Nández. No lo puede controlar Hernández a Tecillo. Y a Díaz. Que el bar nos anuló. Nos anuló uno de Juan Fernando Quintero. Anulado. Uy, qué taquito. Qué asistencia para Jairo Moreno. Moreno de taquito devolviendo tensiones para Lucho Díaz. Velvito, camporazo a Sector. Qué sociedad. Lucho Díaz, Jairo Moreno. Tecillo y ahí va Díaz. Va algo a giro. La tiene Luis Díaz enganchando. Antena Güell. Lo marca Molina. Vamos, Nahuel. Vamos, Argentina. Valiendo Arias. Dejó a la mano para Lucho Díaz. Viene Lucho Díaz. No se levanta todavía Mateus. No se levanta Mateus. Lo tiene por atrás. Viene Lucho Díaz. Amaga Lucho. Tú te levanta el corto Lucho. Como parte, Javier, de esa movilidad que tiene el equipo colombiano. Arias es el que a la inicia y por poco termina con la opción de gol también. Se viene Lucho. Lucho para enganche. Uy, Lucho, 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 Lucho. Merecía terminar adentro. Merecía terminar adentro. Qué jugada. Qué joya la ve Lucho. Qué maniobra. Qué jugada la ve Lucho por poco. Y se fue despiado ese balón. Está necesitando el gol Lucho. Está necesitando el gol porque se lo merece. Porque él lo siente. Porque sus desbordes tienen que tener ese moño que se llama gol. En espacio reducido. Llega Lautaro y sale Colombia. Era penal. Lo agarraban de la camiseta. También, no te lo puedo creer, Díaz. Ahí va Díaz frente a Di María. Trae la pelota a Colombia. La tiene Díaz. Atrás y va Lautaro. Saca fina, firme. Y llegando a la mitad le pega el arquero. Mete el cuerpo. No la pierde. Se alejó de la zona. Después metió categoría. Dejaba Velázquez. Le caen dos hombres. Hizo más. Es muy sólido. Gana James. Descarga arriba. La tiene Lucho. Ya pasa Raudo por la banda. Un hombre que es el cuadro Bojica. Se viene Lucho. Lucho en individual. El lúd de la marca de tres hombres. Y al final le metieron otra vez el retén. Le queda Barallón. Córdoba y Norba de venta acá. James para pegarle desde afuera. Le cierran el ángulo acá. Un jugador importante y termina después desinflándose un poco. Bueno, a la cancha. Tiene otras cualidades Torres que las de Arrascaeta. Menos pase, más vértigo. Díaz. Viene Díaz. Ya dejó uno en el camino. Para Alcardo Brasil. Vemos qué es lo que hace Núñez. Gana Díaz. Entrega para Mateus. Ahora, Muñoz. A Luis Díaz. La empala y pasa frente a Montiel. Ha sido imparable Díaz hoy. Falta de Guido Rodríguez. Tiro libre colombiano. Lo que ha jugado este muchacho, ¿no? Tremendo. Lo que ha jugado Díaz. Tremendo. Imposible. Mirá lo que hizo contra Montiel. Haciendo una de Beach Soccer. No, no, una locura. Bueno, hay tiro libre para el seleccionado.